En rutas de nuestra geografía sagrada hemos venido a Cura Cadí, aquí estamos en el frontis de la municipalidad con el concejal Gerardo Romero, nos acompaña buena parte del equipo de rutas que vamos a ir nombrando a lo largo del viaje y también el doctor Robert Estrer que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en esta salida a buscar el posible lugar de origen de donde se extrajo hace ya más de 100 años, en 1880 aproximadamente, la llamada Piedra del Sacrificio por José Torrío Medina que le regaló a Vicuña Maquena y que este empotró en lo que entonces era el muro de su casa hoy día, la biblioteca del Museo Benjamín Vicuña Maquena. Así que con esta toma partimos en esta salida que esperamos que a ustedes les interese para encontrar este lugar que va a conectar por fin el lugar de origen de esta roca en Cura Cadí con el Museo Benjamín Vicuña Maquena. Seguimos en rutas de nuestra geografía sagrada.